Soy Oralia López Serrano, mexicana, maestra jubilada, que trabajo mucho en las aulas, creadora de materiales didácticos, algunos libros de poemarios, narrativa, cuentos, literatura infantil, un poco de todo, pero más bien cuestiones educativas, preocupación por la situación del país, del deterioro humano, de la crisis atmosférica y tantas cosas que a varios poetas nos preocupan en el mundo, que a varios que nos dedicamos al arte nos preocupa. Y este poema se llama Llamado a la Paz, es para este evento, específicamente para este evento fue creado con todo mi cariño. Saludo a todos los participantes y es un honor para mí participar en este encuentro mundial virtual de América, de América Madre, llamado a la paz. Oh, pueblos del mundo, de América entera, ¿cómo hemos de lograr la paz desprotegidos en constante guerra, en ataque perpetuo, injusto e inhumano, a negros, indígenas y a todos los trabajadores, soportando la misma saliva de resaca antigua, vituperio maligno que contamina los vientos de cada albo trozo de la madre América? Que se besen los vientos huracanados en un abrazo eterno, inspire el mágico poema, letras ávidas, legítimos reparos de la tierra, donde no quepa el miedo, ni vocablos duros, dejen de normalizarse su misión y violencia por la emancipación que atesora la vida, signos victoriosos, ojos con alegría, sentimientos pacíficos, paz, paz reflorecida. Oh, pueblos del mundo, de Latinoamérica, mientras masacren a nuestros hermanos hay guerra, el aire sangra, pesa de dolor, siglos de huecos de arrebatamiento por la extensión del globo terráqueo, miles de razas viven en extrema miseria, desplazados de sus propios territorios, segregados, discriminados, en fatal exterminio. Oh, pueblos del mundo, de América entera, cómo hemos de lograr la paz y vivimos en declarada y evidente guerra. El sol de la bondad desvanece su brillo ante la oscuridad corrupta de una minoría. Malévola y su repticia lava destruye todo. Nuestra madre América está en latente agonía, ha sido ultrajada, desengrada, de por vida. Parias en su región entrañable, añeja miseria, ante los custodios ojos de una riqueza ajena, vandalismo politiquero, civilización criminal, monopolizadora de territorios, ríos y selvas, carismático progreso y falsa productividad. Atropella libertad, derechos humanos, usos, tradiciones y costumbres de las razas, hermandad de los pueblos, honor e identidad. Oh, pueblos del mundo, de Latinoamérica, uníos por la paz universal de nuestro suelo, renazca cual florezca en bella primavera tu vientre bendecido, oh, Madre América. Razas unidas clamen en lenguas originarias y con sus bailes y rituales ceremoniales fortalezcan raíces del ramaje deshojado del vejado árbol ancestral de la humanidad. Oh, pueblos del mundo, de América entera, cantad unidos en sinfonía de pensamientos, salvaguarda de toda raza y pueblo del planeta. Decida el viento, todos somos partes iguales de la maravillosa amalgama del universo. Venid, voces pacificadoras, halo de amor, crucen los linderos de montañas y océanos, regenerando espíritus y cerebros humanos. Luz consciente, ilumina edificios escuálidos, falsas instituciones, vanagloria diplomada, depresos en sus espacios libres, con grilletes brillantes de oropel y lentejuela, en incauto entretenimiento, falacia divertida. Oíd, 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 hermanos, estad alertos, atentos al sonido que emana el fluir natural de la vida. Resucitemos todos a la paloma de paz. Oíd, hermanos, estad alertas, atentos al sonido que emana el fluir natural de la vida. Resucitemos todos a la paloma de paz desfallecida. Oh, pueblo del mundo, de Latinoamérica, puño de vida reverdera en flor, impulsa, premia en frecuencia armónica de amor hacia la tierra, de un mundo, una América pacífica, libertaria, merecedora de autonombrarse humana. fluyan caudales de lluvia milagrosa y bendecida, lazos unidos por la paz de cada pueblo y raza, de todos los pobladores de nuestra madre, América. Gracias. 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 Gracias.